muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos un día más a un capítulo de este inside star citizen en el cual vamos a hablar de dos cosas principalmente o más bien separado en dos bloques que vamos a hablar de minería unas piezas algunos gadgets y después un sprint report es decir una serie de noticias cortas del tema así que bueno pues no voy a enrollar más y vamos a ello para el equipo de star citizen bueno ellos conocen que en muchos otros juegos se utiliza el tema de la minería hay muchas maneras de recolectar recursos dentro de estas bueno pues en star citizen se quieren centrar en que esto sea algo divertido porque quieren que cada una de las partes de star citizen sea divertida de una u otra manera aunque evidentemente divertido no implica realmente que las cosas salgan según tu plan dicho esto la tendencia de star citizen en general ha sido cada vez complicar más el tema de la minería a la vez que dar más herramientas pero sin embargo se han centrado de una u otra manera en herramientas para multijugador no en el que varias naves con multi tripuladas lo que viene a ser la mole no que viene tres láser cada una pues varias son capaces de juntarse para destruir una gran enorme roca de una manera óptima pero qué es lo que pasa con los jugadores que tratan de hacerlo solos con bueno con su prospector en el que bueno no disponen de todo un equipo bueno pues básicamente no se puede bien pues se ha querido dar una ventana a esos jugadores en los que bueno técnicamente se podría hacer van a ser capaces de hacerlo pero con una dificultad incrementada y un riesgo incrementado parte de este riesgo bueno pues como podéis ver en pantalla ahora mismo pues no tendrá que ver con la minería sino con que te puedan pillar por la espalda porque te tienes que bajar en cualquier caso ahora mismo tienen diferentes tipos de gadgets o artilugio si lo preferís en castellano básicamente cada uno de estos va a tener una configuración que te va a permitir bueno pues en variar esa estabilidad de esa resistencia en la capacidad óptima de carga no bueno cada uno de estos estará especializado y tendrá te dará una pequeña un pequeño margen no a la hora de jugar con las estadísticas para atacar esa gran roca que habitualmente sólo no podrías el funcionamiento es bastante sencillo lo único que hay que hacer es acercarte bueno bajarte de tu nave acercarte con este aparatejo a una de estas piedras colocarlo y se comienza un pequeño minijuego el minijuego por llevarlo de alguna manera un mini puzzle consiste en hacer encajar una serie de ondas con las que te vienen de fondo es lo que tenemos en pantalla ahora mismo bueno pues al hacerlas encajar tenemos un porcentaje de acierto ya en el que nos dice venga a partir de aquí ya es activo y ya directamente pulsamos en activar y esta lucecita roja párpadea que nos indica que está ya activo a partir de ahí lo único que tenemos que hacer es montarnos en nuestra prospector utilizarla y los efectos de este añadido bueno pues se empieza se notan ya directamente a partir de ahí sólo se destruye si destruyes la piedra lo apagas o le disparan y destruyen el ítem en concreto aún tienen bastante trabajo a nivel visual están trabajando en ello bueno es algo que acabarán poniendo tarde o temprano y bueno por último decir que quieren cerrar ya el loop de la minería bueno pues haciendo que otras naves como las tarfares no pues terminen de hacer un de refinería con lo que cojas y bueno pues ahí está la cosa seguimos avanzando vamos con el sprint report ya que estamos viendo los diferentes logos que están pensando para la guild es decir el gremio de mercenarios el cual se formó bueno con gente desde hace ya muchísimos años gente que participó en las guerras cebaring gente muy con mucha habilidad no que se junto para bueno para formar piña por así decirlo contra otros enemigos contra ladrones o con para trabajar bajo el paraguas de la ue así que pues bien ahí están tenemos en imagen la drake bultúr la cual bueno ya sabéis que es la nave de entrada para el tema de salvagin o recuperación de piezas bueno pues ya sabéis que es de drake está en grey box lo que significa que ya van a empezar a decorar a por así decirle a ponerle todas las indicativos de que sea una nave de drake con todo lo que ello implica la nave está planteada para que salga en algún momento del año que viene pero aún así bueno pues ya nos irán ya nos van avisando de que irán enseñando más avances a medida que pasen los meses que están por venir así que bueno pues no tengamos prisa yo creo que es una nave muy interesante a mí me llama la atención a ver cómo es después ya lo veremos seguimos avanzando y parece que el equipo ha escuchado a toda esa gente que dice cuando socastas y dicen los gráficos van a ser viejas bueno pues se han dedicado a actualizar en la skin de algunos de los personajes tanto de npcs que vamos a encontrar en el juego como de los propios que en los personajes o sea nosotros como jugadores vamos a poder mezclar en nuestros nuestros personajes la cuestión es que bueno como podéis ver hay una inmersión no más alcanzada con una con una piel más realista de lo que tenían antes así que bueno pues bien perfecto como detalle sin importancia vemos que algunas de las cabezas no tienen ceja no pasa nada desde que es parte de la evolución en cualquier caso están trabajando en ello están haciendo y de aquí a que esto lo puedan meter en el juego ya de manera súper perfecta correcta y increíble y terminada pues bueno pues también tenemos pelos nuevos y tendremos cosas pero bueno es algo que los equipos de llevan trabajando ya mucho tiempo y sinceramente no sé a qué esperan pasamos a la siguiente noticia aquí podemos ver mi nueva armadura digo la armadura que va a estar disponible dentro de poco para todos es una armadura media tecnológica de acuernes creo que la ha llamado no sé exactamente cómo se escribirá esta armadura originalmente la va a tener la seguridad de Hearthstone lo que implica que que íbamos a tener que matar a la seguridad de Hearthstone para conseguirla porque si es looteable es decir podemos quitársela a los cadáveres así que bueno pues race again the machine y vamos a luchar contra la maquinaria opresora de Hearthstone y todo por un todo por una de estas armaduras o la otra opción es que matéis a un jugador que la lleva y os lo que deis pero eso no digáis que os lo he dicho yo esta armadura ya lleva bueno siendo preparada durante bastante tiempo con esto lo único que han hecho bueno ya las implementado en el juego estas eran las tres versiones originales a todo el mundo le encantó y a partir de ahí bueno pues ya la han decidido meterla y bueno pues perfecto creo que ahora mismo es la favorita de muchas personas yo incluido eso sí no deja de ser una armadura media que parece que no tiene mochila estilo otro bueno ya cada uno tiene que ajustarse a las necesidades seguimos avanzando y en cuanto a pyro están creando unas diferentes bueno diferentes marcas que señalizarán qué tipo de banda está controlando el lugar estas marcas originalmente bueno pues hay varios tipos de marcas no pero estamos viendo ahora mismo lo que son los grafitis que encontraremos en las zonas controladas por cada una de estas bandas en cualquier caso como siempre esto solo son pruebas están viendo a ver cómo quedan cuáles son las inspiraciones que cogen de esto a ver cómo funcionan a ver qué es lo que somos capaces de leer los jugadores de lo que se ve ahí y todo eso o sea como de costumbre están probando a ver por último pero no menos importante están trabajando en diferentes sketch de las cómo serían las estaciones que encontraremos en pyro o alguna de ellas al menos la cuestión es que éstas tienen no tienen pero probablemente compartan muchas características con las estaciones que ya conocemos ahora mismo en las que se encuentran en stanton pero bueno para alguna diferencia tendrá que haberlo ahí están ya sabéis que esta es una fase de descubrimiento es una fase de pruebas es una fase de ensayo de error y es una fase de a ver cómo queda y a ver lo que tito chris diga que está bien y que está mal y que sí que se queda y que es lo que no así que bueno pues están explorando cuáles son las opciones y como de costumbre pues la que más nos guste a todos será la que no cojan porque esto funciona así es una broma no pero ya sabéis que muchas veces cogen cosas sorprendentes para todos y con esto damas y caballeros hemos terminado el vídeo como de costumbre espero que os haya gustado si ha sido así ya sabéis like comentario y bueno pues ya podéis pensar en suscribiros si queréis estar al día de todas las noticias de star citizen y en español claro por supuesto chicos se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao y